Agricultura en un minuto. En esta semana... Avanzamos con las provincias en una agenda ganadera común y anunciamos la implementación de un plan federal para aumentar la producción de carne bovina en el país. Con el INIDEP anunciamos la salida del buque Holmer que realizará la evaluación de la vieira patagónica para favorecer la producción pesquera y seguir cuidando nuestros recursos marítimos. A través del INTA avanzamos en la puesta a punto el pellet de compost como estrategia de fertilización biológica. Junto al SENASA continuamos trabajando para mantener a la provincia de San Luis como área libre del picudo del algodonero y favorecer al cultivo que aporta mejoras a la economía regional. Acompañamos el trabajo de emprendimientos productivos de Roque Pérez y Bolívar en el marco del proyecto de ley que presentamos para el fomento de la agroecología. Y con los ministros de Transporte, Seguridad y la AFIP instrumentamos la carta de deporte electrónica que facilitará la fiscalización del traslado de granos. Mejoramos así la trazabilidad y simplificamos los trámites. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.